y cada vez que tú subas a un piso pues para ver una descripción de mis maridos el que más te guste lo puedes comprar eso me contó Catherine y yo, bueno tremendo ¿no? porque yo no me iba a meter allí y resulta que llegó, subió a las escaleras, subió al segundo piso y decía se venden maridos a puestos, trabajadores y responsables y Catherine dijo, está bueno pero voy a subir al tercer piso subió al tercer piso y decía, se venden maridos a puestos, interesantes, atractivos, responsables y que les gustan los niños dijo, aguanta, pero no se aguantó con la gana y subió al cuarto piso y estaba bien grande, se venden maridos a puestos, simpáticos, atractivos, sexys románticos, que les gustan los niños ¿quiénes comprarían ese marido? pero vamos por el cuarto piso subió al quinto piso y dijo, está muy bueno pero voy a ir al quinto piso no se aguantó la curiosidad y dijo, se vende el tipo rubio como lo describieron ahorita rubio de barba azul nunca había escuchado barba azul pero la sonrita se venden tipos atractivos, rubios que les gustan los niños, soñadores, visionarios y que les gusta hacer aseo en la casa el niño está muy bueno pero faltaba un piso faltaba un piso, faltaba un piso resulta que llegó, entró cuando se encontró con un letrero que decía nada más y nada menos decía ese letrero has llegado y eres la 120 millones de mujeres que entras a este almacén y este piso solamente es para demostrar que es muy difícil complicado con placer a una mujer entonces ella salió desilusionada y yo le dije, Katherine, ¿sabes algo? diagonalcito había otro negocio y decía, se venden esposas y adivinen qué hice yo me fui para allá me atendió el muchacho y me dijo, mira esto es una franquicia internacional estamos esperando aquí en Colombia pero es un gran mercado así que entra son cinco pisos yo entré al primero y decía se venden mujeres bonitas adaptivas les gusta el sexo y les gusta el sexo y casi no hablan yo le dije yo le dije podemos subir al segundo podemos subir al segundo entré al segundo piso y decía se venden mujeres bonitas adaptivas inteligentes maldiosísimas que les gusta el sexo pero que no son celosas y ahí miren ahí me quedé y decía un letrero los otros tres pisos están sin estrenar nunca nadie ha subido a los otros tres pisos y básicamente con esta historia quiero empezar porque yo creo que ustedes vienen con una expectativa y vienen quizás pensando que aquí en esta conferencia les voy a hablar de números de trucos les voy a hablar de herramientas les voy a hablar de estrategias pero no la verdad es que no les voy a hablar de eso y siento desilusionar a las personas que han venido ¿saben por qué? porque yo creo que lo que les voy a contar hoy es lo que a mi modo de ser a mi modo de parecer es el marketing porque es muy difícil tener contentos a todos es muy complicado alguien que estudie o haya estudiado mercado aquí que me levante la mano por favor es muy complicado ¿verdad? muchas gracias es muy complicado tener feliz a todo el mundo y yo digo a muchas charlas de marketing digital la han invitado a hablar en muchos lugares fui conferencista del Campus Party que es la fiesta más tecnológica de Colombia y de Iberoamérica y veía solamente números, estrategias, ideas y yo salía con mucho conocimiento con muy buenas estrategias pero salía muy aburrido y salía aburrido porque realmente a los 15 minutos yo decía ¿cómo voy a implementar todo eso que están diciendo? es muy bueno que hace todo prácticamente pero que no tengo el dinero que no lo sé manejar que no lo sé hacer y fuera de eso me va a costar tiempo aprenderlo y siempre salía de ese lugar así y digamos que cuando me hicieron la invitación Eliana y Juliana que muchas gracias por por tenerme presentes aquí yo les dije yo les voy a explicar a las mujeres que van a ir allá y a todas las personas y a los hombres también que van a estar acá les voy a hablar del marketing coherente que yo hago y del cual vivo y del cual desde hace 8 años prácticamente experimento porque no hay nada más aburridor que uno escuchar un influenciador un instagramer o un youtuber decir yo tengo un millón de seguidores y entonces uno va a su red social y uno tiene 600 500 y uno uno se mira ahí hay algunas risas y entonces hay personas que quieren ser influenciadoras y quieren tener este montón de seguidores pero cuando ven a estas personas que ya hicieron muchísimo dinero que hicieron muchísimo posicionamiento en sus redes con millones de seguidores pues prácticamente yo creo que se desaniman un poco y entonces piensan que es difícil que no lo pueden conseguir que va a ser muy complicado entonces yo dije voy a explicarles a las mujeres cuál es ese marketing y esto no solamente es de marketing digital así se llama mi conferencia hoy hoy van a aprender a sacarle un poco un mejor uso un poco de provecho a las redes sociales pero redes sociales no es marketing digital redes sociales no es marketing digital vamos a ver qué es marketing digital mi nombre es Julio Pérez como ya dijeron me dicen el profeta loco así me pueden buscar en todas las redes sociales así pueden colocar en Google y voy a aparecerle primero profeta loco y esta frase es lo que quiero que todos hoy sepan necesitas marketing marketing tanto como necesitas ser humano necesitas ser persona necesitas ser tú como decía Elena necesitamos comunicar ser auténticos tener un discurso y un mensaje que conecte con nuestras audiencias y para llegar a esto normalmente yo me encuentro con argumentos que dicen vamos a hablar de ideas y veo un montón de ideas que salen que surgen pero que nunca se realizan entonces la gente me dice hablemos de estrategia digital de estrategia marketing y la verdad es que cuando tú escuchas una estrategia digital el que la entiende solamente es el que la tiene en la cabeza y es muy difícil que un cliente entienda la estrategia digital hablemos de pasión las redes sociales están inundadas de apasionados que se mueven solamente en el celular en las fotos pero cuando pasan a la acción esa pasión queda allí y si no lo demuestra las elecciones que en la videomocus era presidente en las redes sociales pero en los votos nada seguramente Petro que en este momento está teniendo una relevancia y una movida fuerte puede llegar a cero cualquier otro candidato para no hablar de política pero son apasionados pero esa pasión se queda allí en las redes sociales todos hablan de innovación todos se lo preguntan pero nadie lo sabe entonces cuando hablamos de innovación hablamos de Steve Jobs de Mac de Apple díganme otro ejemplo de marcas ¿cierto? hablamos de marcas de productos pero realmente hay muchas teorías sobre la innovación para mi marketing es el poder de generar impacto positivo en personas y organizaciones eso es marketing digital y de eso les voy a hablar hoy esto es lo que vamos a aprender en estos 25 minutos 30 minutos que quedan ya en esta conferencia ¿por qué? porque estamos acostumbrados a entender que el marketing digital está ligado a una plataforma tecnológica y no es así no es así marketing digital es solamente una extensión de una palabra muy grande que es marketing eso es como si yo dijera todas las mujeres son complicadas todas las mujeres son celosas todas las mujeres se complican llegan tarde y no son todas ¿verdad? son algunas ¿sí? bueno son algunas algunas muchas muy bien entonces marketing no es un plan de marketing marketing digital no es plan de marketing tampoco es marketing personal son extensiones quiero que entiendan esto no son redes sociales ¿ustedes han escuchado este término? ¿buyer persona? ¿buyer persona? tampoco es y tampoco son un millón de seguidores ¿sí? marketing es lo que pasa cuando sucede algo que no tenías bajo control eso es marketing marketing es algo que sucede y te pasa cuando tú no sabes qué hacer cuando la estrategia salió mal cuando a este salón solamente llegaron cuatro, cinco y seis mujeres y no están con las ciento o veinte sillas ocupadas eso es marketing es lo que sucede cuando tienes algo que no conocido marketing es aquello que sucede fuera de tu área de influencia eso es marketing si yo hablo de fútbol si yo hablo de comunicación si yo hablo de redes sociales estoy en mi zona cómoda ¿sí? pero realmente marketing es lo que sucede fuera de esa área yo nunca le he hablado a un salón con tantas mujeres jamás primera vez si es que estoy temblando pero yo le dije aquí a Juli Juli voy por una grande responsabilidad una grandísima responsabilidad porque ustedes son personas que van a crear un contenido súper valioso y creo que desaprovecharemos el tiempo si yo me pongo a decirles a ustedes aquí cuál es la mejor aplicación cuál es la mejor herramienta qué es el algoritmo de Facebook y creo que eso lo pueden encontrar en YouTube lo pueden encontrar en una conferencia en Google entonces creo yo que hablar de la coherencia es mucho mejor que hablar de ese éxito aparente porque nadie quiere conocer tus fracasos todos quieren conocer tu éxito y cuando uno habla del éxito que ha tenido todos parece que les cae bien pero cuando tú hablas de tus fracasos nadie quiere escucharte pero eso es lo que ven y eso es lo que va a hacer que tú seas más humano así con tus fallas y con tus errores con tus imperfecciones como seres humanos que somos porque es que la tecnología no ha llegado para nosotros volvernos robots la tecnología ha llegado a nuestros dioses para hacernos más humanos lo que pasa es que nosotros hemos entrado en ese sistema y muchas veces nos dejamos entrar dejamos que entremos en ese sistema del mundo de la publicidad y no estoy diciendo con eso que sea malo estoy diciendo de que necesitamos volver a ser humanos mire hoy facebook hace cinco años facebook tú podías subir una foto en una fanpage y podías tener 100 mil me gustas hoy esas 100 mil me gustas solamente vas a tener unos 10 me gustas 7 me gustas y eso afecta con tu estima entonces tú te tomas la foto en Cancún en Aruba en el crucero con el mar atrás todo subes a tus redes sociales y te metes y es tres me gustas y tú cómo te sientes montas tu producto y solamente dos me gustas cómo te sientes tú porque las redes sociales son comportamentales son comportamentales entonces yo siempre le pregunto a la gente ¿usted por qué publica en las redes sociales? ¿por qué publica cuando almuerza cuando come cuando se baña cuando está en el baño ¿por qué publica? no porque ese es mi estilo de vida sí hay que mostrar life style o estilo de vida sí pero ¿por qué lo haces? mi pregunta no es qué es lo que tienes que publicarlo sino ¿por qué lo haces? ¿cuál es la razón? ¿y saben qué es lo que yo noto siempre? ego quiero que me den muchos me gustas quiero que me den muchos corazones y cuando yo escucho a los clientes que me dicen quiero que mis fotos tengan 25 mil me gustas yo preferiría escuchar de un cliente que me dijera quiero tener 25 mil ventas 25 mil negocios 25 mil prospectos pero me hablan de me gustas de interacción es que casi no se conectaron al streaming entonces tengo una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad que estoy aquí la quiero compartir y mi responsabilidad es hacer un mejor marketing es hacer un mejor producto y para nosotros poder lograr un mejor producto es necesario aprender y conocer desde la esencia del ser humano cómo se comporta el ser humano en Twitter ya no es lo mismo de antes que habían conversaciones recuerdo hace 8 años cuando empezó Twitter recuerdo que uno podía hablar con gente de todo lado todavía se hace pero ya no tanto como antes uno podía cerrar negocios con gente de México de España hoy lo único que uno hace es darle tweet que les usan Twitter saben de qué estoy hablando hoy solamente lo utilizamos para para mirar a ver qué ha pasado las noticias qué sucedió en la actualidad ¿sí? hoy prácticamente hablar de redes sociales es la gente lo relaciona con marketing marketing digital y el marketing va mucho más allá el marketing va sobre educar el marketing va sobre impactar el marketing va sobre colisionar sobre cambiar sobre impulsar sobre propulsar sobre potenciar sobre incomodar sobre inquietar sobre provocar es una obligación que el marketing cumpla esto hacer un producto que valga la pena que merezca la pena mire las redes sociales son como una plataforma quiero que me coloquen mucho que va acá una catapulta imagínese una catapulta así hace la catapulta ¿no? y si tú lo que colocas en esas redes sociales es basura la catapulta lo va a tirar y como ley de la física todo lo que sube tiene que caer entonces imagínate una basura de contenida aquí lanzada y va y todo el mundo la ve y cuando empieza a caer ¿sobre quién cree que va a caer esa basura? ¿sobre quién es la consumen? ¿sobre quién es la venden? pero si tú colocas un producto que merezca la pena puedes comprar tu producto aquí ¿verdad? un producto auténtico original de aquí y tú lo colocas la gente normalmente va a decir qué bonito qué chévere pero casi no lo va a volver a ver el producto tiene que ser no solamente que merezca la pena sino que tiene que ser brillante y quizás tú no tengas los millones de seguidores pero tienes ventas no necesitas la aprobación de miles de personas que te des me gusta tus comentarios y que interactúen contigo necesitas eso ventear necesitas dólares jeans francos suizos así asomar la caja registradora el amor verdadero no necesitamos nuevos necesitamos que funcione ¿saben cuáles son mis mejores redes sociales? Google Drive Evernote Google Docs y el E-mail esas son mis mejores redes sociales igual ustedes me pueden buscar en Facebook como Profeta Loco o como Julián Pérez punto co mi nombre y puedo tener una cantidad de seguidores pero realmente a mí las veces que más me deleita compartir y más me gusta interactuar es el correo electrónico el E-mail porque en el E-mail establezco una relación casi personalizada con la persona un feedback más que las redes sociales más que el Facebook más que el Twitter esas son las redes sociales que necesitamos las que funcionan no las redes sociales que nos consumen tiempo Sandra lo decía hoy ¿cuántas veces mira la persona un celular hoy? estamos en la cama y todavía estamos chateando estamos en el baño y todavía estamos chateando yo estuve en una feria donde había una persona con un producto supremamente maravilloso ¿y saben qué era? un desinfectante para celulares porque saben ¿cuál es el producto más infectado de bacterias que nosotros tenemos? celular lo miramos más de 500 veces al día lo tocamos más de 350 veces al día por eso nos colocamos la mano en la cara nos limpiamos la boca no mejor dicho y esa muchacha hizo en esa feria millones porque tenía un producto brillante imagínense desinfectar un celular y con ese argumento y esa carta de venta y ella no tenía los seguidores de la vida tenía un producto brillante tenía un producto funcional así que no necesitamos ¿qué pena César? creo que se me se me fue no necesitamos nuevo no necesitamos probar todas las aplicaciones nuevas que salen no necesitamos eso llenar nuestro celular bajando aplicaciones y aplicaciones para probar simplemente no necesitamos son las que funcionan necesitamos las que sirven las que nos generan nosotros ventas el correo electrónico es la manera que en conversiones una conversión en marketing digital es una venta es un lead es un cliente es un prospecto y el email marketing es la mejor herramienta para convertir esos clientes en ventas entonces yo le preguntaba a las personas tú de verdad necesitas necesitas tener necesitas millones de seguidores porque mire el algoritmo de Facebook cambió este año y hace una semana volvió a cambiar yo estaba grabando un curso de email marketing en el mes de marzo ya iba por la mitad tenía 6 videos grabados para compartirlos en un grupo de manera gratuita y me llegó una notificación de Google con la nueva reglamentación del GDP que es la política de privacidad y muchas de lo que yo iba a hacer aquí eran hacks o sea trucos para que nuestros correos tuvieran una mejor tasa de aperturas y adivinen que pasó me tocó volver a hacer ese curso porque la tecnología va cambiando cada instante cada momento todo lo que funciona mañana pronto está desactualizado entonces las personas quieren hacer marketing y marketing digital probando de todo todo lo nuevo ¿sí? no necesitas hacer el trabajo que importa y aquí me quiero detener un poquito necesitamos hacer señoritas empresarias amas de casa emprendedoras necesitamos hacer el trabajo que importa ¿cuál es el trabajo que importa? colóquenme mucha atención lo que les voy a decir el trabajo que importa es el que tú haces cuando estás encantando a los que te aman y estás ignorando al resto cuando consientes a tu cliente de tal manera de tal forma de que estás 100% ahí con él yo no he hecho ninguna publicación de que estoy aquí diría de ese tema y ahorita me preguntan ¿por qué no has publicado? porque yo estoy 100% hoy aquí con los 100 no me interesan si allá dan me gustas me interesan con los que voy a hablar ahorita con los que puedo mirar los ojos con los que puedo tenerles una tarjeta esos que me van a escuchar a mí por 30 minutos a esos quiero prestar el 100% de atención y ese es el trabajo que hay que hacer hay que ignorar el resto no lo digo de una manera de que los cancelemos sino que presta atención a esos 4 que te compran a esos 5 que te de día a día te están comprando porque esos 4 en un futuro se van a volver 16 y esos 16 se van a volver 64 y esos 64 van a crecer hasta el punto y llegará a 128 en fin así que el marketing digital hoy en día es esto miren es valor es cambio es utilidad no se dejen cuentear no dejen que las personas yo siempre he dicho que las personas que más hablan de marketing digital son las que menos aplican las estrategias de marketing digital y es como una contradicción pero pero suele suceder ustedes han escuchado ese dicho que dice en casa de herrero y eso sucede mucho marketing digital muchas personas y hablan de estrategias hablan de mil cosas pero a la hora de implementarlas se quedan sin valor no hay cambio no producen ese impacto positivo no son útiles así que lo que hay que hacer es diseñar experiencias ese es el camino lo que ustedes están teniendo hoy es una experiencia se agacharon sacaron una tarjeta participaron se emocionaron escucharon a Cicri cantar vieron a una presentadora con su hija de brazos vieron a una mujer que entregó su corazón en la tarima que lloró que fue humana y lo que viene va a estar mejor ese es el marketing digital que necesitamos mujeres ese es el marketing que nos emociona el marketing que decimos que bonito es esta flor que bonito ese arreglo que bonita esa historia de Ana Botero que bonita esa historia de Francia que va a ser reina de Colombia que va a ser reina de Colombia a mi me dicen el profeta y estoy loco así que vas a ser reina de Colombia el mejor marketing es esto mantener tus promesas eso es el mejor marketing ¿cómo mantenemos las promesas? pues obviamente llegando puntual cumpliendo el cliente no podemos enseñarle a quien no se quiere dejar de enseñar no podemos entretener a quien no quiere entretenerse no podemos venderle a quien no nos quiere comprar yo le digo a los pocos clientes que te han dado en el tico miren la gente compra obviamente hay una teoría de la neuro neuro marketing muy válida con estudios super avanzados yo parto de muchas cosas de las que hay ahí sin embargo siempre le digo a mis clientes miren a ustedes nada les sirve hacer el mejor producto si usted no tiene el mejor mercado para introducir ese mercado ese producto me voy a hacer explicar mejor miren a mi nada me sirve vender este lente a 120 mujeres levánteme la mano aquí quienes son fotógrafas o trabajan con video 1,2,3,4,5,6 y eso es lo que yo veo con clientes los clientes le dicen a mi Julián es que mi producto les sirve a todos quien no se va a tomar una foto quien no necesita esto no miren aquí estamos 120 140 personas pero solamente es 4,5,6 eso es un porcentaje de menos del 1% o menos del 10% que necesita realmente esto entonces que necesitas tú solucionar un problema necesitamos solucionar un problema y es mantener la promesa es mantener la promesa de que nosotros vamos a coger ese problema y lo vamos a resolver esa necesidad la vamos a resolver las personas están buscando comprar cosas que le hagan la vida más fácil están buscando proyectos para identificarse y solucionar problemas así que lo primero que yo hago es decirle a las personas cuando ven a mi que problema resuelve tu producto no mi producto sirve para bajar de peso está resolviendo un problema no mi producto sirve para controlar las defensas está resolviendo un problema pero si tu producto no resuelve un problema entonces porque no lo colocas en el mercado y en el nicho que ese producto va a detonar va a estallar va a ser catapultado entonces hay que entender esto ¿listo? y eso se logra solamente con la excelencia y aquí también quiero que me coloquen cuidado miren la excelencia todo el mundo dice que hay que ser el mejor todo el mundo dice que hay que llegar primero que hay que ser el primero excelente y para mi excelente solamente será papito Dios perfecto solamente será él todos somos llenos de errores y perfectos así que yo defino la excelencia así dar lo mejor de ti para tener un impacto en el otro eso es el Señor eres excelente cuando das lo mejor de ti cuando entregas lo mejor de ti habrá quienes malinterpreten habrá quienes no lo entiendan habrá quienes no lo valoren pero da lo mejor de ti porque la excelencia si tiene un resultado superior la excelencia si tiene un beneficio y eso es lo que yo le digo a las personas miren dé lo mejor de usted si usted da lo mejor de usted al otro impacta o haya positiva usted va a tener ventas va a tener compromisos va a tener agenda va a tener invitaciones cuando te entregas al 100% pero cuando le entregas al 100% puede ser bueno hay un libro que se llama el talento no lo es suficiente tiene que llenarse de otro otra serie de habilidades mi formación profesional es comunicador y bueno quienes no conocen algo de mí yo soy disléxico es decir yo tengo un problema sufrí un accidente de tránsito que se me dificulta muchas veces hablar y manifestar y entregar ideas lo he logrado superar y para mí es un reto muy importante cuando hablo frente a un público porque mi mayor interés es poder de que entiendan el mensaje que puedo conectar y mi formación siempre me llamó a servir a ser técnico a ser camarógrafo a estar detrás de una cámara a recoger un cable a montar una tarima siempre fui de esas personas durante los 16 años fui eso y cuando encontré que aquí había una oportunidad de ganarse la vida yo dije tengo que adquirir otras habilidades tengo que adquirir otros conocimientos no nos podemos quedar con lo que hay ¿si están aquí? si no pero apenas como 3 o 4 ¿si están aquí o no? si muy bien ya vamos a terminar les voy a dar 10 premisas en digital y creo que esto es lo más importante y esto que van a dar continuación es lo que ustedes tienen que hacer en redes sociales como sugerencia no como un absoluto si lo quieren háganlo pero realmente esto si usted lo aplica a la mejor aplicación si usted lo aplica a la mejor tecnología al mejor celular al mejor computador si usted aplica estas 10 premisas yo creo que va a triunfar en redes sociales va a triunfar con su producto va a triunfar en su negocio y en su mercado y lo que tienen que hacer es todo lo contrario a lo que van a leer ¿listo? tienen que hacer todo lo contrario a lo que van a leer ¿listo? muchísimas gracias pues lo que tienen que hacer es prácticamente lo contrario el contenido que produces es el mismo que todo el mundo en tu nicho ¿qué es lo que tienen que hacer? lo contrario o sea que el contenido que produce tiene que ser diferente muy bien tiene que ser distinto completamente distinto ¿no posees un mensaje real convincente y auténtico? ¿no lo tienes? ¿qué es lo que tienes que hacer? poseerlo tenerlo poseerlo conseguirlo estructurarlo manejarlo armar ese speech armar esa promesa de venta no sigues técnicas probadas ¿qué es lo que tienes que hacer? hacer caso hacer caso de que hay técnicas de medición hay técnicas de posteo hay unas horas en las que las personas se conectan mejor que otras hay herramientas que funcionan mejor que otras entender que el correo de redes sociales todo eso hace parte de una gran idea que es el ecosistema digital nunca colaboras ¿qué es lo que tienes que empezar a hacer? yo veo personas que sus publicaciones son el 95.95% ellas o ellos y nunca uno los ve con otras personas sus redes sociales son ¿cómo se dice la persona? ¿egocéntricas? sí no entiendes autaudiencia ¿qué es lo que tienes que hacer? empezar a entender autaudiencia escucharla hacerle preguntas no solamente le coloques cómo tú estás cómo amaneciste qué estás haciendo coloca la audiencia que quieres qué necesitas qué puedo hacer por ti qué puedo solucionar no eres consistente el trabajo en marketing digital como cualquier otro trabajo es de constancia todo el tiempo todo el día aprendiendo conociendo impactando recuerden impactando dedicando informando haciendo compromisos haces hoy lo mismo que hacías ayer y esto es muy importante si tu producto no evoluciona si tu si tu producto o tu iniciativa o tu proyecto es el mismo de hace muchos años pero lo que tienes que hacer es cambiarlo probar otras cosas hay que experimentar hay que intentar hacer cosas equivocarse rápido corregir rápido y gastar poco eso es lo que hay que hacer lo que haces no es útil ni proporciona valor diferencial y aquí me quiero detener ¿qué es lo que hay que hacer? generar un contenido útil aportar valor enseñar y entregar lo que tenemos mire este año yo propuse un reto a modo de experimento me ha ido re bien estoy entregando el 90% de mis contenidos gratuitos no estoy cobrando nada le estoy enseñando a la gente gratis le estoy haciendo asesorías a las personas gratis y en estos tres meses realmente me ha ido mucho mejor que en años pasados porque cuando tú aportas valor a las personas las personas te van a seguir van a creer las personas van a decir yo quiero más Julián pero es que contenidos en la red gratuitos hay muchísimos claro pero ¿por qué la gente te compra a ti? porque compras experiencia porque quieren saber ese secreto que tú tienes porque como tú lo haces nadie lo hace dice un dicho para mí marketing de publicidad el contenido no es accionable ni hay un camino miren hay contenidos que uno ve y uno dice básicamente no llamas a la acción de hecho quiero aprovechar la próxima semana una de las de los clientes que creo que está aquí también a ver ¿me la veremos? ¿Lina? ok ok vamos a vamos a tener una acción y las quiero invitar miren vamos a subir estamos en un reto en un reto de ejercicio de bajar de peso de quemar grasa de colocarnos más saludables así que vamos a subir al cerro de las tres cruces y las invito para que sigan a Pink Granada que es la empresa de Lina así que quiero que miren los contenidos que estamos generando porque les estamos enseñando batidos jugos recetas estamos estamos teniendo expertos en nutrición en acondicionamiento físico así que los invito para que estén pendientes porque dentro de ocho días o sea de hoy en ocho vamos a estar en el cerro de las tres cruces y ustedes van a ver nada más y nada menos pues toda esa experiencia publicas para publicar y no para conectar y esto es muy importante hay personas que publican solamente por no dejar pasar el día no tienes que publicar sabiendo por qué lo estás haciendo yo he posteado desde que inició todo el procedimiento en el tiempo político unos tres o cuatro estados lo he hecho para mirar el comportamiento para leer y me da risa porque todos piensan obviamente diferente todos tienen su candidato todos tienen una opinión de mundo de país pero realmente yo me ponía a decir o sea ¿qué se imagina? lo hice con el ejercicio de mirar a ver por qué las personas conectan y publican algo que pues que realmente lo hacen es solamente para generar polémica ¿sí? y estoy en ese análisis estoy entendiendo por qué las personas quieren hacer eso nomás así que hacer marketing hoy es simple o es complicado depende de como tú lo quieras ver hacer marketing digital hoy es simple o complicado no importa si tienes 100 seguidores o si tienes el millón de seguidores señoras y señores antes de terminar esta conferencia y esta charla quiero decirles de que mi página web es julianperez.com un nombre allí ustedes van a ingresar y cuando ingresan a esa página les va a aparecer una pop-up una ventana emergente yo estoy desarrollando un negocio y ahí pueden dejar su correo electrónico les voy a estar enviando contenidos de valor no voy a terminar sin antes hacer algo y es que quiero regalar aquí rifarlo entregarlo vamos a hacerlo quiero que saquen todo su celular quiero que todas estén su celular a ver si tienen datos voy a no se va a ver para desorganizar teniendo y yo quiero que las personas miren vamos a hacer el siguiente ejercicio voy a entregar voy a entregar una página web voy a regalar la página web con costi con correos electrónicos y se va a sentar conmigo dos horas y le voy a explicar estrategias para que realmente su negocio pueda hacerlo pero lo vamos a hacer así de la siguiente manera es el baloto tiene que entrar ya mismo tiene que entrar ya mismo registrarse la primera persona que entre a mi página web ahí hay una ventana mira ahí te salió la ventana ahí tienes que meter tu correo electrónico y el primer correo que me llegue van a escribir yo quiero llegar no mentiras ahí van a van a